Amigos amantes del deporte, los peleadores que se autoconsagran como los mejores, a poca gente le caen bien, ya que su trabajo es simplemente subirse al encordado y dejar lo mejor de sí. Mientras quienes deciden que tanta fue su grandeza, son los analistas y por supuesto, la conocedora afición. La categoría de los Super Mosca, desde que fue creada, ha tenido grandes representantes, quienes han protagonizado una cardíaca competencia. Para muchos hasta el día de hoy, Kauzai Galaxy y Johnny Tapia son quienes llevan la batuta como los reyes, aunque cabe recalcar que talento en las 115 libras ha sobrado, y por lo tanto, cada quien tiene a su respetable gallo. Para el año 1999, un pequeño pero poderoso talento, nacido en Washington DC, se robaba los reflectores, al prácticamente aplastar a lo mejor, tanto de los Mosca como de los Super Mosca. Mark Johnson era un verdadero prodigioso de la defensa, al cual, múltiples revistas y canales deportivos, lo han nombrado como uno de los peleadores defensivos más infravalorados en la historia de este deporte. Sus más conocidas víctimas fueron la dinastía de los Cochules, Alejandro y Fernando Montiel, y el tailandés Chaiya Fotong, finales de los 90s, época donde mexicanos y tailandeses dominaban la categoría. Sin embargo, Johnson se convirtió en una piedra en el zapato. El estadounidense no se conformaría con lo que ya había logrado, y buscó conquistar una nueva división de la Ciudad de México, el más chico de los marques. Un clasificado que sufrió para conseguir oportunidad de título, se medía ante el pequeño gigante estadounidense, que alistaba todo para arrebatarle a los guerreros azteca, otra categoría histórica que los mexicanos han comandado. La primera contienda fue dramática, sucia, con deducciones de puntos, donde el peleador tricolor acabó llevándose una decisión que a nadie había dejado contento. La revancha fue inmediata, un duelo de titanes, donde el apoyo de la afición era mayoritariamente para el capitalino, pues mientras Rafael mostraba humildad, Johnson se autodeclaraba el mejor supermosca de la historia, haciendo a un lado a Kausai Galaxy, Gilberto Román, Hiro Watanabe y Johnny Tapia, guerreros que estaban muy por arriba del afroamericano. Sin embargo, en la 118 libras, el primer gladiador a enfrentar lo bajaría rápidamente de su nube, para que Johnson no volviera a presumir de algo falso, ahora en la categoría de los gallos. A continuación, la dinastía Márquez y una de sus más emblemáticas victorias. Esto es el Rayo Deportivo. Arrancando el campanazo inicial y la combinación de combinaciones se hizo presente, sí señor. Óper izquierdo y volado recto de derecha, por parte del pupilo de Nacho Beristain. Johnson era un prehistórico Floyd Mayweather a escala, no quería saber nada de intercambiar moquetazos, y menos con un guerrero azteca. Johnson conectaba uno que otro recto e inmediatamente se iba hacia atrás, apostándole a su defensa, pero Márquez era tan rápido y certero, que el estadounidense no lograba escaparse de sus bombazos a la quijada y a zonas blandas. Episodios 2, 3 y 4. El mexicano decide cambiar de papel, para ahora ser el contragolpeador. Al paso del tiempo, el hermano menor del dinamita aumentaba su agresividad, llevando a Johnson contra las cuerdas, y empuñando combinaciones triples, así como fuertes izquierdazos en la quijada, que dejaban paralizado al de Washington. Desde el asalto 4, ambos guerreros empiezan a soltar los puños, prestándose a salvajes intercambios de golpes. Sin embargo, el poder de nudillos, del de la Ciudad de México, estaba muy por encima del de su similar afroamericano. Asalto 5 y 6. Johnson empezaba a encontrar la forma de pelearle al azteca. Atacaba a Márquez, con ráfagas dobles y triples, y con pasos laterales, se quitaba de inmediato la respuesta del mexicano. El mexicano, poderosos volados, dejaban parado a Rafa, quien lucía estar en aprietos. Sin embargo, el de la Ciudad de México, reaccionó rápidamente, empezando a conectar al cuerpo de Johnson, y descubrir que ahí estaba su debilidad, queridos amigos. El estadounidense se quedaba parado, y el azteca aprovechaba para impactarlo con ganchos a la quijada. El de Washington, empezaba a lucir agotado, por el golpeo que había recibido en el hígado y estómago. Asalto 7, el mexicano continuaba atacando, primero abajo, y luego a la quijada. Salvajes sopercat y cruzados del azteca, le complicaban la noche a Johnson. Chulada de recto a la mandíbula, y al suelo el afroamericano. Márquez entró en modo bestia, y la campana salvó a Mark Johnson. Asalto 8, Rafael inicia con la cacería, con brutales volados, hasta que bellísima ráfaga cuádruple, depositan en la lona al bicampeón por segunda vez. Johnson se levanta, el azteca suelta la combinación del chavo del ocho. Al suelo el de Washington, por tercera vez, y el referee detiene el encuentro. Señores y señoras, ¡qué paliza! El mexicano le dijo a Johnson, lárgate de la 118 wey. Johnson regresó a lo Super Mosca, para que al poco tiempo, se volviera a coronar campeón de la OMB. Pero en la división de los gallos, un matón, llamado Rafael Márquez, lo echó a patadas y de forma épica. Me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.